Hola, mi nombre es Karina Rosilio y soy la tutora de segundo de básica. En la semana de la lectura, los niños de este grado van a escuchar dos cuentos diferentes, de los cuales van a sacar los personajes y a su vez van a interactuar entre los personajes de estos dos cuentos y van a crear una historia diferente. Espero que sea de su agrado y puedan disfrutar de la semana de la lectura. ¡Suscríbete al canal! La Caperucita y las Fresas Eras una vez en una pequeña casita vivía Caperucita Roja con su mamá y su papá, que era el leñador. Un día la mamá le dijo que vaya a coger fresas al bosque para darle las fresas a su abuelita. Y entonces luego Caperucita le hizo caso y fue al bosque a buscar las fresas. Y en el bosque se iba a buscar las fresas a su mamá y 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 su mamá. Que de repente vino un lobo que quería comerse a su mamá y su mamá y su mamá y su mamá. Tres chanchitos. Uno trabajador, uno glotón y uno dormilón. Ella les dijo que estaba presida. Entonces el chanchito dormilón y su mamá y su mamá y su mamá y su mamá. Un día la mamá le dio permiso a la caperucita roja a que le dejé a ir a comprar el acolito. La caperucita roja caminaba por el bosque y le encontró a sus amigos hasta a la familia. Había una vez una caperucita que su abuela estaba enferma, así que la mamá le mandó al bosque, pero se encontró con unos cerditos. El primer cerdito. El primer cerdito. El primer cerdito. El primer cerdito. Good morning teacher. Les voy a dibujar sobre la liebre y la tortuga. Muy buenos días con todos. Nosotros somos el tercer grado de educación general básica. Mi nombre es Ivanova Flores y juntos les vamos a presentar la lectura en imágenes. ¿Pero en qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en leer cuentos o fábulas y eso plasmarlo en un papel mediante dibujos. Nosotros leímos dos fábulas. La liebre y la tortuga y la compra del asno. Fueron fábulas muy hermosas, las cuales además nos dejaron un hermoso mensaje. Esperamos que les gusten nuestros dibujos y la forma en la que realizamos esta divertida actividad de la lectura en imágenes. Morning teacher. Les voy a dibujar sobre la liebre y la tortuga. Espero que les haya gustado mi libro. Hola, hoy les voy a dibujar en esta lámina de papel una escenografía de la liebre y la tortuga. A mí me gustó mucho esta escenografía porque es cuando la tortuga le vence a la liebre y la liebre no debía volarse de la tortuga. Es lo que digo yo. Me gustó la fábula de la liebre y la tortuga porque me enseñó la tortuga que a pesar de ser lento, con trabajo y esfuerzo, puedes ganar una carrera. Estoy dibujándole a la tortuga llegando a la meta y a la liebre triste. Lo que me enseñó esta historia fue que la tortuga se había esforzado bastante para llegar a la meta, pero la liebre no se había esforzado y se había quedado muchas veces a descansar y pensaba que la tortuga no se iba a esforzar y no podía llegar a la meta. Estoy dibujando al señor con su burro muy arreglado, vendiéndolo. Lo que entendí de esto fue que las cosas, aunque se vean muy bonitas, muy arregladas y muy lindas, no sabemos qué pueden tener por dentro. Recuerda que la lectura te abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Gracias. Gracias. Gracias.